Puedes decirle a las personas, estás abordado por miedo y te voy a vender cubrebocas. Sabes que lo que estás haciendo y estás comprando no está en tu mejor interés y es muy probable que no te contagies, pero tienes que usarlos y te los voy a vender a un precio de tres veces más caro. O sea, les puedes decir eso en la cara y lo van a comprar. Esto es tan fuerte, el miedo a morir es tan fuerte que no importa. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hay fuerzas más, mucho más poderosas que están haciéndose cargo de lo que hacemos. No estoy diciendo algo, una conspiración o algo por el estilo. Me refiero a tu yo interno, animal, chimpancé, cerebro límbico, el cerebro más primario, el que se encarga de que sobrevivas y comas y subsistas y te reproduzcas. Gobierna sobre de tu cerebro racional. ¿Qué te recomiendo? Que impongas y te controles. Impongas tu racionalidad sobre de la impulsividad. En los negocios lo necesitas y en la vida en general. Eso es inteligencia emocional. ¿Esto quiere decir que no sientas? No. Quiere decir que no dejes que tus sentimientos y sensaciones tomen las decisiones por ti. Son cosas distintas. No te estoy diciendo que te conviertas en un robot sin emociones y sensaciones. De hecho, eso es imposible. Al menos ahora. Pero sí te estoy diciendo es que no dejes... ¿Cuántos aquí han tomado una decisión mala de la que se arrepienten por no pensar con cabeza fría? ¿Cuántos no han comprado aquí algo porque no han podido pensar con cabeza fría? Tip. Tip. Cuando vayas a comprar algo o vayas al mall y veas algo que te gusta en el momento, pregunta. Pregúntatelo primero. ¿En qué estado estoy en este momento? Así sacas tu celular, tu notepad. ¿En qué estado estoy en este momento? Y lo escribas. Seas muy sincero o sincera. Luego digas, ¿esto es necesario para mí? ¿Es absolutamente necesario? ¿O puedo vivir sin ello? Siguiente paso, el más difícil. O la minoría de las cosas. Siguiente paso es, sales de la tienda y regresas en una semana. Si es que lo necesitas. 99% de las veces no vas a regresar a la tienda. Ahora esto es tan poderoso que yo no confío al 100% en que vaya yo a una tienda porque sé, eso es ingeniería social. Muy bien estructurada, estudiada. ¿Cómo están acomodadas las cosas? ¿Cómo están ordenadas? ¿De qué manera está estructurada la boutique? O sea, la parte de caballeros, la parte de... ¿Por qué está a veces primero lo de los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién tiene más probabilidad en una boutique de permanecer un hombre o una mujer? El hombre, la mayoría es práctica. Entonces, ah, ok. Ellos tienen que verlo ahí o no van a entrar. Eso está estudiado. Por eso las cosas las vas a ver a veces al inicio. Pero, ¿qué pasa una vez que estás adentro? ¿Hay olor? Dense cuenta, todos estos... Ustedes vayan a... No voy a decir las tiendas, pero las de lujo sobre todo. Tienen un olor particular. Yo soy una persona muy olfativa. Es de mis... Yo creo que es el sentido más agudo. Tengo memoria olfativa y un olor no lo olvido. O sea, un olor lo puedo detectar y digo, este olor es de tal cosa. Perfumes, lociones, todo eso lo detecto. Entonces, me empecé a dar cuenta, y esto es como muy, ¿qué será? Noventero, dos mil. Que las tiendas tenían cierto olor. Primero empezó en... Era algo como muy inglés, muy europeo. Luego pasó como más a España. Se hizo famoso, o famosa, porque una de sus partes fundamentales del branding de las tiendas era el olor que ponían en los ventiladores para que cuando tú pasabas por el mall, oliera a esa... Al fierce, se llamaba así la alusión. De hecho, no sé si todavía la hacen, no creo que cambiaron de dirección, pero tú pasabas por la tienda, no tienes que entrar. Pasabas por la tienda y olía. ¿Qué sucedía? A ver, la gente entraba, los hombres sobre todo, porque era una alusión como para hombre, los hombres se metían a la tienda a saber qué alusión era. Y una vez que estaban ahí adentro, veían la playera, los jeans, etcétera. Era un buen gancho, muy poco explorado. Se siguen utilizando en las tiendas de hoy. De todo esto vamos a hablar más en la masterclass que sigue, que es ingeniería social aplicada a negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!